Nos vestimos de gala para disfrutar la siguiente presentación desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Dejando mi corazón en corrientes fue el título del último recital que presentó Emilio Aguilera en el Teatro Oficial Juan de Vera antes de partir a su gira internacional que incluye países del viejo continente y así lo reflejan estas imágenes. El recital fue la despedida del muy querido y aclamado Emilio Aguilera que estará ausente de corrientes por varios meses disfrutando de una excelente oportunidad que supo ganarse a través de los años y que redunda en beneficio de su premiada carrera artística. Por más de tres meses Emilio se radicará en Europa presentando su espectáculo en ciudades de España como Madrid, Barcelona, Cádiz y Granada para finalizar la gira en Londres significando un salto cual y cuantitativo de su carrera. La presentación en el Teatro Oficial Juan de Vera se organizó en dos partes la primera con el acompañamiento del pianista Iván Rolón e interpretó fragmentos de ópera aprovechando la excelente acústica que le brinda el teatro sin uso de tecnología alguna. En la segunda parte también muy aplaudida los presentes disfrutamos de un hermoso repertorio de temas de amor en el que se recordaron canciones de los diferentes espectáculos que ofreció a lo largo de su carrera. Amor 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 Amor